Tal día como hoy, hace 13 años, venía al mundo la segunda hija de don Felipe y doña Leticia, la infanta Sofía. Nieta menor de los reyes eméritos, ocupa actualmente el segundo puesto en la línea de sucesión al trono por detrás de Leonor, quien se convirtió en princesa de Asturias en 2014, tras la abdicación de su abuelo y la posterior proclamación de su padre.La pasada semana, Sofía daba su primer gran paso como infanta, hablando por primera en público. Junto a su hermana, participó en la lectura del Quijote con motivo del Día del Libro y después mandó un mensaje a los españoles sobre la situación que estamos viviendo debido al coronavirus.Las hijas de los reyes, leyendo el Quijote. F, con motivo de su 13 cumpleaños, en Vanitatis recopilamos 10 curiosidades de la infanta que quizás no conozcas uno. Rompiendo la tradición fue en septiembre de 2006 cuando la zarzuela anunció la Buena Nueva. Los entonces príncipes de Asturias estaban esperando su segundo hijo para el próximo mes de mayo. Con Leonor a punto de cumplir un añito, empezó en la sociedad española un gran debate. Y es que si ese bebé era niño se convertiría en el heredero por delante de su hermana mayor, ya que en España sigue vigente. La ley agnaticia, una derivada de la ley sálica que da prioridad a los hombres ante las mujeres. Para terminar con especulaciones y en un hecho sin precedentes, Casa Real anunció dos meses después que era una niña, zanjando así cualquier debate.Presentación de la infanta Sofía. Casa Real, 2. El número de ni los miembros de la familia real no tienen un número de DNI aleatorio. Aunque pocos lo saben, ellos tienen reservados los primeros números y a la infanta Sofía le tocó cuando nació el 17, siguiendo el 15 de su padre y el 16 de su hermana, Leonor. Doña Leticia, por el contrario, sigue manteniendo el mismo número que cuando no era de la realeza. Fue en 1951 cuando se emitieron los primer carnés. El número 1, que fue a parar a Franco, el 2 para Carmen Polo y el 3 para Carmen Franco. A don Juan Carlos y doña Sofía se les asignó en su momento el 10 y 11 respectivamente, mientras que la infanta Elena tiene el 12 y la infanta Cristina el 14, pues no quisieron utilizar el 13 por cuestiones supersticiosas. 3. Un antojo en la pierna desde bien pequeña, la infanta Sofía ha tenido una pequeña marca en la pierna izquierda, que la ha acompañado a lo largo de su vida. Un antojo de forma circular que forma parte ya de su identidad y que luce con despreocupación incluso en los retratos oficiales. Cabe recordar que Leonor también nació con una pequeña marquita en la nariz, en concreto un angioma sin importancia que le fue desapareciendo con el paso de los años. La infanta Sofía y su antojo. LP, 4. Su padrino, un príncipe banquero al contrario que su hermana, quien está llamada a ser reina, Sofía no contó en su bautizo, celebrado en julio de... 2007 en los jardines del Palacio de la Zarzuela, con padrinos reales. Sus padres eligieron a Paloma Roca Solano, su abuela materna, y a Constantin de Bulgaria, íntimo amigo del rey. El príncipe, hijo de los exreyes Simeón y Margarita, es un importante banquero que desde hace un par de años trabaja como senior advisor de la firma estadounidense FTC Consulting. Constantin es muy discreto, pero en alguna ocasión se le ha oído hablar orgulloso de su ahijada, de la que dice que es una niña. Adorable, muy despierta, inteligente, liste con una simpatía extraordinaria. 5. El misterio de las gafas en marzo de 2011, la revista Hola. Publicó unas imágenes de los entonces príncipes de Asturias disfrutando de la festividad del Día del Padre en Londres. Unas fotos familiares más si no fuera por el hecho de que en las instantáneas aparecía la infanta Sofía luciendo unas gafas redondas de color azul. Lo que llamó, y sigue haciéndolo, la atención fue que nunca antes se la había visto con gafas de ver, y nunca más las ha vuelto a llevar, al menos públicamente. Tan solo existen esas pruebas gráficas de la infanta luciéndolas en la capital británica, un misterio que nunca ha tenido solución. 6. Sin pendientes es tradición que las niñas de la familia real española no lleven pendientes hasta que ellas mismas tomen la decisión de agujerearse las orejas, y parece que Sofía está poco por la labor. Mientras Leonor dio este paso con ocho años, luciendo desde entonces diferentes tipos de diseños, desde el ósito de Tous a unos arros que comparte. Con su madre, la Benjamina de la familia no lo ha hecho todavía. La veremos próximamente estrenar sus primeros pendientes. 7. Fan del teatro La infanta Sofía es muy fan del teatro. Así lo descubrimos durante el vídeo del 50 cumpleaños del rey, cuando estuvo hablando con sus padres acerca de una obra en la que iba a participar. Doña Leticia le comentaba que lo importante de ese personaje era el peinado, mientras Felipe reflexionaba sobre lo difícil que era para los actores estar en el escenario, todo ello mientras la infanta sentía con entusiasmo 8. Su incierto futuro tras los escándalos de su tía Cristina y todo lo relacionado con el caso Noos, Sofía será la primera infanta de España en Vivir la prohibición que dictaminó el rey Felipe VI por la que los miembros de la familia real no pueden trabajar más allá de la representación oficial y el servicio a la corona. Cuando llegue el momento, la hija de los reyes deberá elegir entre ejercer como infanta de España, apoyando a su hermana en la agenda institucional, o tener una carrera profesional y ser libre de tomar sus propias decisiones 9. Parecido con Irene desde bien pequeña, se ha buscado un parecido de la infanta Sofía con algún miembro de la familia. Que si la infanta Cristina, que si Jesús Ortiz. Sin embargo, en las últimas imágenes oficiales que tenemos de la familia real nos dimos cuenta de lo mucho que se parece la hija de los reyes a una de sus tías abuelas, la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita. Ambas tienen una sonrisa amplia y característica dentadura. Asimismo, comparten una graciosa nariz respingona y ojos verdes. La princesa Irene y la infanta Sofía 10. Reina de los memes sin quererlo, la infanta Sofía ya se ha convertido en su 13 años en protagonista de dos memes. Su espontaneidad en el vídeo del 50 cumpleaños de su padre provocó que en las redes sociales se hicieran varias bromas con una fotografía en la que la pequeña aparecía brindando con una picara sonrisa. Un año después Sofía volvía a ser la reina de Twitter después de que apareciera una foto de ella con cara de agurrimiento en la misa de Pascua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!